Hola, somos Serapánico, estamos en Acústicos en la redacción de Generación B. Nuestra próxima canción es Actriz. ¿Cuántos días dices me banqué a tu lado hasta verte bien? Y sin dudar que tus ojos no iban a cerrar, que tus labios no podían secar, te necesité y te vi pasar, na, 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 na. Pero aprendí que es así, sos la actriz, oh, oh, oh. Y fingís que en las noches pensabas en mí, donde estabas cuando me caía, amor. Ahora mi corazón suena así, oh, oh, oh. Na, 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 na. Ahora mi corazón suena así, oh, oh, na, 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 na. Pero aprendí que es así, sos la actriz, oh, oh, oh. Y fingís que en las noches pensabas en mí, donde estabas cuando me caía, amor. Ahora mi corazón suena así, oh, 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 na, 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 ¿Dónde estabas mientras todo se derrumbaba? Pero aprendí que es así, sos la actriz Pero aprendí que es así, sos la actriz De este capítulo, de esta película En la que canto canciones para olvidar Na-na-na, na-na-na... Na-na-na, na-na... No, 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 no